El día de hoy, 18 de enero, se llevó a cabo la inauguración del Laboratorio Nacional de Investigación y Servicio Agroalimentario y Forestal, la ANISAF, dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma Chapingo. La ceremonia de inauguración contó con diversas personalidades del ámbito académico y científico. El Presidium estuvo conformado por el Dr. Enrique Cabrero Mendoza, Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El reconocimiento del estatus del Laboratorio Nacional es un reconocimiento muy importante, no solo con la evaluación que recibieron este proyecto que se presentó desde el caso de la Universidad, sino porque la Universidad entonces adquiere el compromiso en este Laboratorio Nacional de generar conocimiento a puertas abiertas, de darle acceso a otros investigadores de otras instituciones que quieran en algún momento apoyarse en estas instalaciones para llevar a cabo sus estudios y su investigación. Claramente ya se mencionó una colaboración de entrada que este laboratorio tiene desde la Universidad de Chapingo con la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Porque lo que ha pasado en el mundo del conocimiento es que cada vez se requiere más asociación, se quiere más colaboración, cooperación. El reto que tenemos desde PRONACIDA en México es no permitir que los recursos que van a la investigación y al desarrollo tecnológico se dispersen, se atomicen en pequeños proyectos de carácter individual. Tenemos que dar un paso adelante, tenemos que tener proyectos de mayor envergadura, retos más grandes. Y para ello necesitamos asociarnos más entre instituciones, asociarnos más entre investigadores. Ese es el tipo de investigación que CONACIDA viene impulsando. Y evidentemente el laboratorio, el ANISAR, pues es un ejemplo de esta colaboración. El doctor José Sergio Barrales Domínguez, rector de la Universidad Autónoma de Chapingo. Muchas gracias a todos. Qué bueno que han venido a este gran evento. Pero como le decía hace rato el doctor Cabrero Chapingeros, el reto que tenemos es aprovechar este equipo que tenemos y sobre todo cómo aterrizamos esta ciencia que nos está exigiendo su manejo en soluciones muy concretas en el campo mexicano. Y por eso están aquí los del sector, las fundaciones producen, los dirigentes o funcionarios que tienen que ver con la ciencia porque queremos ofrecerles ese esfuerzo que nosotros haremos, el uso suficiente del laboratorio para solución de problemas muy concretos. La doctora Julia Tagüeña Parga, directora adjunta de Desarrollo Científico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, entre otros. Sin duda, la MISAF pronto se va a convertir en un referente nacional en las áreas de nutrición y fisiología vegetal y animal, fitofatología, entomología, bioquímica de tantas, biología molecular, entre otras cualidades que tiene este nuevo laboratorio nacional. Estoy muy agradecida por la oportunidad de estar aquí, de felicitarnos a todos ustedes, de felicitar a su rector, a sus autoridades y por supuesto a los investigadores y a los estudiantes y también agradezco esta oportunidad para desearles a todos un muy feliz año 2017. Al concluir la ceremonia, nos dirigimos a las instalaciones de la MISAF, en donde se llevó a cabo el corte de listón y un breve recorrido para todos los asistentes. ¡Gracias! 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 Esta nueva línea de colaboración entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y la Universidad Autónoma Chapingo impulsará y fortalecerá los avances e investigaciones en materia agroalimentaria y forestal a nivel nacional.